Buenas noches. Hola, ¿sí me escucha? Perfecto, carito. Buenas noches, queridos líderes, clientes, invitados especiales. Bueno, vamos a empezar hoy día la clase de hoy dictada por nuestro líder Leonardo Molina, rango élite de nuestra organización, un tema súper interesante sobre el metabolismo. A todos nos interesa este tema. Adelante, Leo. Gracias, carito. Bueno, en primer lugar, buenas noches con todos. Gracias por su asistencia. Y vamos a empezar este tema que, como dijo carito, es súper importante y viene siendo una especie de continuidad a los anteriores que hemos estado hablando de la salud digestiva, de temas de digestión. Entonces, si me confirman, sí se escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Ok. Entonces, para iniciar un poco el tema, es importante primero conocer o de pronto aclarar o estar un poquito más en el punto de qué es el metabolismo. ¿Ok? Con esta imagen un poco trato de explicarlo, no a manera de detalle a punto tan, con términos tan especiales, sino con términos un poco para entenderlo, que es al fin de cuentas lo que queremos. Entonces, justamente, el metabolismo en sí es una serie de procesos y por eso ven todas las flechas que van, están alrededor de un entorno de varias situaciones, ¿no? Entonces, es una serie de procesos que en sí tenemos que llevarlo y se inicia desde la ingesta de los alimentos. Es un proceso que se lleva a cabo, obviamente, para que los alimentos, cuáles alimentos, lo que vamos ingiriendo, puedan ser utilizados como energía. ¿Ok? Ahora, por eso debemos alimentarnos, es decir, comer sustancias nutritivas. No solo comer por comer, sino comer sustancias nutritivas, porque estos alimentos que vamos a ingerir van a ser utilizados como energía. ¿Ok? Entonces, por eso es que debemos alimentarnos con sustancias nutritivas. Este metabolismo tiene dos fases. Tiene dos fases. La primera, la primera fase es el catabolismo. Esto es un poquito para ir entendiendo los términos y a dónde queremos llegar. Esta parte del catabolismo no es más que el momento que nosotros ingerimos los alimentos, estos posteriormente se van degradando, se van desintegrando en partecitas más pequeñitas. Estas partecitas forman, en la parte central, estamos viendo algo que se llama ATP. ¿Verdad? Entonces, este ATP es justamente como para entrar un poquito en mayor detalle. Este ATP es una molécula. Todos los seres humanos tenemos este ATP, que es un trifofato de adenosina. Se encuentra en todos los seres vivos, absolutamente en todos. Y este constituye la fuente principal de energía. ¿Ya? Estas fuentes de energía son utilizadas por las células para realizar las actividades. ¿Ya? Entonces, justamente estas actividades en las que le hablo sirven para que nuestro proceso digestivo, para que nuestras células utilicen esta energía y alaboren alguna sustancia. O sea, pueden ser hormonas, pueden ser contracciones musculares, pueden ser energía para todo el cuerpo. Y un poquito para entender de qué hablo es esto. Pueden ser utilizados, ya sabemos, el ATP es la energía, se utiliza para secreciones hormonales, para circulación, para contracción muscular. Es decir, para controlar, es un combustible que controla todo lo que hacemos. Desde el punto de movernos, de pensarnos, de ir desarrollándonos, creciendo, sistema respiratorio, sistema cardiovascular. Entonces, eso a manera introductoria. Ahora, ¿cómo se controla nuestro metabolismo? Hay que entender dos términos muy importantes y vamos a ver por qué es importante conocerlo para llegar a un punto de buena utilización de los aceites esenciales. Primero hay que saber que existen dos hormonas, que una es la tiroxina y la otra es la insulina. Yo creo que la insulina es la más común, la que todos hemos escuchado alguna vez. La tiroxina en sí es una hormona producida en la glándula tiroides. Es una hormona que se produce en el cuello. Y de esta cantidad de tiroxina, de esta cantidad de hormonas que tengamos, va a depender qué tan rápido se lleven las reacciones en nuestro cuerpo. Reacciones químicas o reacciones metabólicas, de degradación, de destrucción. Esto va a estar determinado por esta glándula, por esta hormona tiroxina. Que es específicamente producida por la glándula tiroides. Esa es una de las dos. La otra es la insulina. Justamente es otra hormona, pero en cambio es producida por el páncreas. ¿Cuál es la diferencia? Que esta de aquí, el páncreas es afectado obviamente cuando hay un proceso de diabetes, cuando hay ausencia, cuando hay disminución de esta insulina. ¿Qué hace esta hormona? Vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros comemos, ingerimos alimentos, nos aumenta la cantidad de azúcar en la sangre. Y esta hormona es la que se encarga de hacer ingresar el azúcar en las células. Pero al detectar que hay aumento o que hay una excesiva cantidad de azúcar en la sangre, esta insulina lo que hace es elevarse. Y es la que ayuda a controlar estos excesos y ayuda a regular básicamente. Y un poco llegando a un tema que creo que nos lleva al punto del controlo de la parte metabólica, uno de los tantos, porque existen muchos más, es el punto del sobrepeso. Es un tema muy importante, por no decir el más importante, en lo que tiene que ver en esta parte metabólica que es el sobrepeso y la obesidad. Ahora, sabemos que el sobrepeso es el exceso de grasa, grasa corporal, pero hay dos partes, o hay dos distribuciones, que también es importante saberlo. Hay una grasa excesiva que se forma en nuestros órganos, que es una grasa visceral, como estamos viendo, es una grasa que se forma alrededor de los órganos, de riñones, de corazón, de hígado. Esa es la grasa visceral. Y la otra grasa que es visible, que nosotros lo podemos ver, observar, es la grasa subcutánea, que es la grasa que está en la parte externa de nuestro cuerpo. Y normalmente en partes más sobresalientes, en partes más comunes en el abdomen, en las piernas, en la parte superior de la espalda, en los bordes, dependiendo. Entonces, ¿por qué hago esta comparación? Y quiero que me respondan, ¿qué creen ustedes que es más importante? Preocuparnos de la grasa subcutánea, es decir, la grasa externa que tenemos en nuestra piel, o preocuparnos por la grasa visceral. Y por eso traigo a colación estos dos términos. ¿Por qué? Mientras responden. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque si nos ponemos a ver y analizar con cabeza fría, más nos debería preocupar lo que es la grasa visceral. ¿Por qué? ¿Por qué la grasa visceral? Realmente, la grasa visceral es la que está relacionada a las enfermedades. Es la que nos debería interesar, por el lado de la distribución, o de esta parte visceral, porque se encuentra presente alrededor del hígado, de los riñones, y obviamente pueden hacer que esto pueda desencadenar una serie de problemas súper complejos. Ahora, ¿cómo saber si tengo grasa visceral? No cómo saber, ¿cómo puedo determinar o presumir si es que mi organismo o mi cuerpo tiene presencia de grasa visceral? ¿Qué es la que debería preocuparnos? En otras palabras, una persona puede ser, voy a ser extremista, ¿no? Puede ser un poco con textura delgada o flaca, pero puede tener full grasa visceral. ¿No? Que con ropa o de manera visible no podemos determinarlo a simple vista. O una persona que tenga, de pronto, una contextura más gruesita no necesariamente tenga grasa visceral. Es decir, sus órganos no necesariamente están con grasa y no necesariamente tenga un tipo de problema relacionado a la salud. Ahora, ¿cómo saber? ¿Cómo saber, en este caso, o cómo tener un punto de partida para yo poder determinar el tema de la grasa visceral? Existe una metodología, bueno, existen varias metodologías, pero una de las metodologías rápidas, así para tener una referencia, para presumir, ojo, no estoy diciendo que esto es un diagnóstico, no, no, no. Para hacer una presunción simplemente, para ponernos a pensar, revisar, si es que podemos llegar a tener algo de grasa visceral, es tomando la medida de nuestro perímetro abdominal. Normalmente, ok, normalmente, la forma de medición, o el punto, o el lugar donde se debería tomar, es el punto medio entre el huesito de la cadera y la última costilla. Espero que todos estén tocando ahorita. Entre el huesito de la cadera y la última costilla. Entonces, estamos hablando de una distancia aproximada de unos 10 centímetros, 12 centímetros, aproximadamente. En el punto medio, cogemos la cinta métrica, sin apretarse de manera excesiva, obviamente de manera suelta, y lo que tratamos de verificar, o lo que tratamos de ver, es que si estas medidas superan las medidas de referencia, podemos presumir que tenemos grasa visceral, ok. Ahora, ¿cuál es una medida de referencia en mujeres? Si es que esa medida, esa medida del perímetro abdominal es superior a 88 centímetros, probablemente, probablemente, podemos presumir, podemos tener como una especie de inicio que puedo tener grasa visceral, es decir, puedo tener grasa dentro de mis órganos, ¿no? O, mejor dicho, formando o estando presente en mis órganos. Ahora, en los hombres la medida va a 102 centímetros, ¿ok? Si superan esta medida, pues tenemos una predisposición, por llamarlo así, a enfermedades comunes. Por ejemplo, ¿cuáles son unas enfermedades comunes que parten por esta grasa visceral? Colesterol alto, triglicéridos altos, resistencia a la insulina, diabetes, enfermedades cardiovasculares también, incluso hipertensión arterial, ¿ok? Hay otra metodología también para verificar este punto, que es por medio de aparatos, de herramientas, también hay tecnologías avanzadas para determinar la obesidad y sobrepeso, que corresponde, obviamente, a la verificación del porcentaje de grasa corporal. Solo estoy poniendo una referencia, solo estoy poniendo algo para tener una ayuda, sin embargo, es súper importante y es muy importante hacer hincapié en que no podemos utilizar o podemos tomar esto como un diagnóstico y decir, ok, ya me estoy midiendo, tengo grasa visceral y voy a hacer algo para esta grasa visceral. Estamos presumiendo, sí, pero el punto de análisis es que debemos acompañar el criterio médico o el criterio de una persona que tenga conocimientos profundos sobre las causas y motivos de esa presencia o de esa presencia de grasa excesiva o excesivo en el tema de perímetro abdominal. Entonces, es un punto de referencia simple y sencillamente. Ahora, ¿por qué nos engordamos? Pregunta clave. Hay varios puntos. Simple y sencillamente, estoy poniendo las más comunes o las que creería yo que estamos un poquito relacionadas al tema que estamos viendo. Uno de los puntos por los que normalmente engordamos es aumento en la ingesta de alimentos con alto contenido calórico. ¿Ok? Esto no significa comer más en cantidad, significa comer más en calorías. Yo me puedo comer una barra de chocolates y me estoy comiendo la misma cantidad de calorías a que me coma un plato full de verduras o de pollo con una ensaladita y no sé qué cosa. Yo obviamente comparo cantidades y voy a decir, no, pues acá con el arroz y todo lo que me estoy comiendo es mucho más. Pero en calorías, esta cantidad de chocolate que me comí es muchas más calorías. Entonces, normalmente, normalmente, existe algo que se llama o se analiza como dietas hipercalóricas, dieta hipocalórica, que van a depender de qué es lo que el ser humano, qué es nosotros queremos. Si queremos, obviamente, tener un equilibrio o una reducción de peso que ya vamos a ver por qué factores también se dan, va a llevar de la mano el tema de las calorías. Cada cosa que nosotros vayamos a comer o vayamos a introducir en nuestro organismo tiene, normalmente, si estamos comiendo comida del día a día o picando alguna cosita o comiendo alguna fruta o comiendo algún tipo de cereal, algún tipo de galletas, de chocolates o comida, ensaladas, lo que sea, debemos estar claros en que todas esas cantidades de comida que me estoy ingiriendo aportan algo de calorías. Entonces, la cantidad de calorías va a depender de muchos factores. Las cantidades de calorías que voy a necesitar yo van a depender de mi estatura, van a depender de mi contextura, de mi actividad física, o sea, dependen de muchísimos factores, pero uno de los factores principales por lo cual nosotros engordamos es por la excesiva cantidad de calorías que tenemos. Yo puedo comer las mismas cantidades de calorías, hablemos de 1800 calorías, no va a ser igual a comerlas o a ingerirlas en un periodo de tiempo donde estoy sedentario a comerlas en un periodo de tiempo donde hago actividad física. Entonces, van de la mano muchos otros factores. Por eso, la falta o la disminución o la carencia de actividad física también tiene que ver el hecho de que nosotros también por eso podemos engordar. Si bien es cierto al momento de hacer ejercicio o actividad física podemos tener un equilibrio entre las calorías que ingerimos y las calorías que quemamos al hacer actividad física, entonces podemos llevar un equilibrio y comer de pronto ese poquito en exceso pero estoy quemando en calorías, estoy quemando en ejercicio, por llamarlo de alguna forma para entenderlo. Las enfermedades hormonales también pueden ser un producto de engordarse. O sea, hay que estar claros que también si hay algún problema en la glándula tiroides, si hay algún tema con la glándula tiroides, normalmente en el caso de hipotiroidismo puedes tener una cuestión visual de que el cuerpo obviamente se va a engordar un poco pero es por tema hormonal básicamente. ¿Por qué traigo todo esto a colación? Y para finalizar el estrés, el estrés como lo vimos en la presentación pasada de la parte de nutrición y salud digestiva es uno de los factores principales para que se prevalezcan y para que se presenten muchas enfermedades. Entre ellas el tema de la digestión y por obvias razones la cuestión metabólica ¿no? Y la parte del peso. Es importante estos cuatro puntos tenerlos claros porque justamente saber o entender el porqué de mi posible aumento de peso estoy hablando netamente al tema del sobrepeso y obesidad puede ser por la falta de actividad física puede ser por estar comiendo demasiado cuando no lo estoy quemando en temas de calorías puede ser porque tengo una enfermedad hormonal o puede ser porque estoy estresado entonces o pueden ser la mezcla de algunas es muy importante tener claro esto ahora si yo estoy teniendo una cantidad equilibrada de calorías estoy haciendo actividad física estoy relajado no tengo ningún problema pues bueno vamos verificando vamos viendo algún tema relacionado a la glándula tiroides por ejemplo entonces es importante incluso para la aplicación de aceites esenciales ¿no? que tenemos que igual ver la causa raíz de los temas que nosotros estamos viendo para ir avanzando para tener un poquito perdón ah se me olvidaba el tema de la candidiasis no sé de pronto si tienen alguien alguna no sé experiencia o tiene alguna idea de lo fuerte o de lo digamos lo que lo que perjudica el tema de la candidiasis o la presencia de la candidiasis porque esta candidiasis en sí es un hongo es un hongo que produce toxinas pero toxinas ácidas normalmente se presenta uno puede decir ok tengo candidiasis porque estoy me da migrañas tengo picaciones en la piel tengo gases o temas estomaguales de flatulencia irritabilidad emocional incluso incluso algún tipo de flujo vaginal en el caso de las mujeres pero ¿por qué se prolifera? o ¿por qué se presenta? no ¿por qué se presenta? porque hay que tener claro algo también la cándida está presente en el cuerpo nosotros tenemos la cándida es un hongo ok pero está presente al igual al igual que las bacterias y los parásitos pero la cándida que es un hongo normalmente debería estar en una presencia en bueno en varias partes verificando un porcentaje adecuado va a ser del 10% entre bacterias entre bacterias parásitos y hongo que es la cándida la cándida debería tener una presencia de un 10% pero hay gente que está por encima o sea el hongo de la cándida está por encima del 30 40 50 80% o sea está totalmente fuera de foco y está produciendo toxinas ácidas que al fin de cuenta lo que van a hacer es desequilibrar todo el metabolismo igual se prolifera normalmente cuando se utilizan antibióticos es decir todos estamos bueno hablando de manera general todos estamos predispuestos a tener o alborotar por llamar de alguna forma este hongo con el uso de antibióticos y adicional cuando tenemos dietas o hacemos consumo o ingestas de alimentos o de comidas muy seguidos de altos contenidos de carbohidratos ok es importante y es bueno que salió justamente que no no lo había nombrado en la anterior presentación pero creo que es una de las que tenemos que tenerle más cuidado y estar claros ahora cómo puedo detectar la candidasis es complicado que me pique la piel o que tenga algún tipo de migraña o que tenga algún tipo de presencia de flatulencias o que estoy con irritabilidad es complicado entonces se puede o se debe de mejor si hay alguna sospecha o si hay algún tema de antecedente o que ya hemos tenido y que estamos ahí en que no sabemos qué hacer pues bueno es realmente una visita o una revisión de un médico que el médico sabrá que estudios realizarse exámenes de sangre verificación y en base a lo que él te diga o en base a lo que los estudios arrojen pues te puede decir sí efectivamente está está en cantidades bajas no pasa nada o está en cantidades altas que hay que controlar ok entonces al final tenemos por ahí un par de aceititos que pueden servir para la candidiasis ahora pasando un poco ya a la parte de cómo poder equilibrar todo esto cómo poder estar en el camino de todo lo que venimos hablando de salud digestiva del tema metabólico cuestiones relacionadas con nuestro todo nuestra parte digestiva que al fin de cuentas por lo que inicia todo viene el punto y hay ciertas cosas que voy a repetir para las personas que no estuvieron porque hay algunas personas que no estuvieron en la anterior de salud digestiva pero hay algo que se llama GXASIS que es una fórmula limpiadora y justamente lo que hace es limpiar todo el sistema gastrointestinal ok y se debería utilizar como una limpieza previa a utilizar el PBASIS ya le voy ya voy a allá vamos a hablar de ese esto simplemente es una mezcla de aceites aceites esenciales orégano melaleuca limón limoncillo menta son aceites esenciales antifúngicos antibacteriales que tienen varias propiedades para realizar una limpieza una limpieza que normalmente debería ser usado unos 10 días ¿verdad? y eso me va a preparar para que ingrese o para empezar a utilizar el PBASIS ahora ¿cuál es cuál es la forma cuál es la no la forma se puede utilizar de una a dos veces al año el GXASIS como parte de un proceso de limpieza hay para los que no sepan en Docterra hay packs o hay grupos de todo lo que les estoy hablando de todos los productos que vamos a hablar como como un detox que se puede utilizar varias veces en el año y comprende todo este grupo de probióticos este grupo de todo lo que tiene que ver con con enzimas y limpiezas de nuestros de nuestros órganos ok ahora luego del GXASIS un producto súper importante también que hay que tenerlo claro porque son enzimas que normalmente el cuerpo no produce ¿qué son las enzimas? las enzimas son microorganismos que sirven para terminar de digerir las sustancias que nosotros comemos entonces cuando no hacemos un proceso adecuado de masticación nuestros alimentos ingresan de una manera mucho más grande mucho más en tamaños mucho más grandes pero estas enzimas lo que hacen es triturar lo que hacen es triturar hacer que la digestión sea un poco más llevadera y justamente esto también ayuda para todo lo que tiene que ver con temas relacionados a la parte ósea infecciones fatigas y ayuda al sistema inmunológico ahora es una importante aclaración este Terrazyme es parte o es como un complemento del Daya Zen ¿ok? el Daya Zen ya lo vimos que es justamente para todo lo que tiene que ver con temas digestivos y justamente tiene esta línea digamos igualitaria para poder aplicar y para poder complementar el uso del X-Aziz ¿ok? ahora el uso sugerido de una a tres cápsulas con los alimentos sugerido para para ir avanzando justamente este producto que no quiero no quiero exagerar pues no pero he puesto tres presentaciones del Sendocrine es un desintoxicante que actualmente en Ecuador lo tenemos en aceite pero que igual al igual que el X-Aziz que el PBIS que el Terrazyme lo podemos extraer y lo podemos comprar con nuestra propia cuenta de Estados Unidos ¿ok? ahora ¿qué es lo interesante o qué es lo que llama más la atención del Sendocrine en este caso? este Sendocrine bueno es una mezcla es una mezcla de aceites esenciales tiene mandarina romero valla de nebro geranio cilantro y justamente es una mezcla para desintoxicación ¿qué te va a limpiar o qué te va a desintoxicar? te va a limpiar el hígado a desintoxicar riñón colon pulmones y piel entonces si yo hago limpieza de todos estos órganos que son órganos de filtro saben que son órganos de filtro de la sangre de filtro de procesos estoy preparando a todo mi sistema a todo mi organismo a recibir todo lo que viene después y se ha aprovechado de mejor manera ¿ok? entonces el Sendocrine se utiliza para apoyar al cuerpo a deshacerse de sustancias que no quiere para deshacerse de toxinas normalmente si el cuerpo bota las toxinas por medio del sudor por medio del orín por medio de las heces pero ustedes saben que el cuerpo por si solo necesita una ayudadita una empujadita entonces para eso está el Sendocrine te ayuda a botar todas esas toxinas te las ayuda a botar porque va directamente a los órganos que hacen el proceso de limpieza o de filtro ¿ok? estas tres presentaciones o mejor dicho normalmente se utiliza el Sendocrine digo normalmente porque no hay una regla fija no hay algo estipulado estructurado no va a depender de cada organismo y para eso es una consulta propia una consulta personalizada de bienestar para verificar que es lo que mejor te va ahí que es cantidades pero normalmente si hablamos de que los anteriores el X así para preparar para limpiar lo utilizas del día 1 al día 10 limpiaste perfecto empiezas el día 11 hasta el día 30 con el Sendocrine para terminar ahora ¿qué hace? y para regresar un poquito ¿qué hace el X así? el X así el primero que vimos nos limpia la parte intestinal la parte gastrointestinal o la parte digestiva para tener claro ¿no? para entender todo esto porque es un proceso un proceso súper interesante ¿este nos va limpiando o nos va desintoxicando el tema o el sistema digestivo? ¿ya? ayuda a crear un ambiente no deseado para los patógenos para las bacterias malas y ayuda a que se prepare para las bacterias buenas que vienen luego de esto viene el Sendocrine ahí está después que termino de hacer la limpieza empiezo con el Sendocrine se sugiere se sugiere que después de este proceso de limpieza debería esperar al menos dos meses para volver a hacerme una limpieza si es que siendo como un protocolo como lo estoy lanzando así con varios productos esperar unos dos meses y volver y continuar y seguir con el proceso mismo del Sendocrine luego de esto viene el PIVASIS este PIVASIS lo interesante de esto y lo más novedoso y lo más bueno es que viene con unas cápsulas de liberación doble vienen dos cápsulas en una viene una cápsula y dentro de esa cápsula viene otra cápsula y esto lo que hace es aportar cepas de microorganismos o bacterias buenas por llamarlo de alguna forma ahora esto ¿cómo se realiza? o sea ingresa se destruye la primera capa de la cápsula se crea como quien dice vamos a hablar en términos más entendibles esta primera cápsula se deshace y prepara el terreno prepara en nuestro interior para que luego con la segunda cápsula de liberación después de un tiempo se libera la segunda cápsula y ahí vienen a entregar los 5 millones de cultivos de probióticos para obviamente regular mejorar todo el sistema digestivo con probióticos y todas las personas que alguna u otra vez en nuestra vida hemos utilizado antibióticos debemos así debemos utilizar probióticos para regenerar y para mejorar todo lo que dañamos con los antibióticos ¿ya? eso ya lo vimos más a profundidad en la anterior no quiero andar mucho pero un poco para recordar ¿cuál es cuál es la idea o cuál es el uso que se sugiere? se puede utilizar una cápsula tres veces al día con los alimentos con los alimentos no antes ni después van a haber publicaciones o van a haber sugerencias de personas que lo toman antes de personas que lo toman después por lo menos en los procesos de consulta y de verificación con personas entendidas en la materia los probióticos se deben utilizar con las comidas porque ayuda que vaya ingresando con los alimentos y se puede absorber de mejor manera ¿ok? ahora claro si tengo un proceso degenerativo si tengo un proceso más fuerte de daño por algún periodo excesivo o fuerte que he tenido de presencia de antibacterial perdón de antibióticos en mi cuerpo o estoy con mi flora bacterial dañada tengo problemas pues bueno las cantidades pueden aumentar ¿ok? entonces eso va a depender también del análisis que se haga con cada persona pero de manera general es la idea o es la intención del PBIASIS viene un producto súper conocido súper utilizado es una mezcla metabólica es una mezcla metabólica que se llama Slingansasi o Asmaransasi y esta mezcla viene a desintoxicar todo el tejido adiposo esta mezcla te ayuda a contrarrestar incluso sensaciones de antojos cuando tienes ese deseo esa necesidad de estar comiendo en exceso de estar picando de estar comiendo cada rato esa es la intención estos esta mezcla esta mezcla metabólica contiene cítricos contiene especies y son conocidos justamente para que el organismo o son conocidos por hacer que nuestro organismo lo mantenga activo y cuando hablo de activo hablo que justamente ayuda a estimular a estar activos a estar con energía positiva porque una de las cosas importantes es que no es un energizante por si acaso pero te ayuda a elevar el estado de ánimo aparte de los procesos metabólicos porque te ayuda a que el metabolismo obviamente mejor esté más saludable y calma el estómago calma el estómago todas esas esos gritos que te pega dame más comida o quiero seguir picando dulce o quiero seguir comiendo cada rato entonces de eso se trata el sling and sassy de manera general y justamente ayuda a controlar si es que tenemos algún problema de inflamación incluso en nuestro interior las dosis son en tema de dosis como ustedes saben a mí no me gusta hablar de dosis fijas nunca me ha gustado se pueden utilizar de referencia dosis que han utilizado o que hemos utilizado pero va a depender de cada organismo va a depender de cada proceso de cada persona que tanto grado de intoxicación tenga se puede utilizar gotas en agua las pueden disolver en agua hay personas que utilizan cinco gotas tres o cuatro veces al día y están tomando una agüita se ponen tres o cuatro gotitas un vasito o preparan un litro y están tomando todo el día una agüita agüita helada y están tomando porque tiene un saborcito medio acítrico canela es un sabor bien especial y hay personas obviamente que no les va a gustar el sabor para las personas que no les gusta el sabor que no toleran estar tomando en agua pues bueno la pueden utilizar en las cápsulas que ya vimos y lo pueden utilizar de manera de manera diaria entonces para los gustos ahí ya es un tema diferente pero opciones y alternativas hay se puede utilizar de varias formas un poco para la cándida como les decía para evitar obviamente sabiendo que tengo y que ya estoy con diagnóstico y quiero apoyar en el proceso de mejora para la cándida puedo utilizar tres gotas de casia dos gotas de orégano estos aceites como ustedes saben son súper fuertes la casia es una especie como de canela es una especie y el orégano como saben también es un antibiótico natural el mejor antibiótico natural del mundo el orégano y la combinación de esto ayuda a mejorar y reducir obviamente el porcentaje de cándida en nuestro cuerpo en nuestro organismo en casos más complejos o en cuestiones muy fuertes muy excesivas se puede agregar también una gota de melisa para apoyar y hacer que el proceso sea un poco más más directo ahora yo no voy a estar tomando esto porque quiero por eso les digo hay que apoyar hay que estar claros en que tengo en que efectivamente el doctor dice ok mira aquí están los resultados efectivamente tienes cándida tienes tal porcentaje es fuerte es leve es intermedia y dependiendo de eso también hay que hacer la aplicación entonces hay que tener cuidado en no pretender decir no yo me voy a automedicar y yo voy a hacer todo entonces eso por ese lado es un poco el material hay muchos muchos productos y muchas combinaciones que se pueden utilizar para llegar a mejorar para llegar a complementar todo el proceso metabólico si es que de pronto hay alguna consulta alguna duda pues la idea es irla viendo para tratar en la medida de lo posible irla irla resolviendo irla tratando pues no entonces voy a pasar a ver el chat a ver que hay perfecto muchísimas gracias Leo está todo súper claro interesante todos nos estuvimos tocando para nuestra grasa corporal abdominal me pareció súper interesante y qué bueno todo lo que doTERRA nos ofrece tanto en nuestro mercado de Ecuador como en el mercado de Estados Unidos sí efectivamente bueno dentro de las preguntas del chat eran felicitaciones dándote las gracias otra vez como siempre luciéndose déjame ver no estoy viendo no hay no hay no hay son puras clases de felicitaciones todo todo ha estado súper claro y no dejándoles saber igual a líderes o a clientes que todos estos productos se pueden como lo dijo Leo se pueden adquirir desde acá Ecuador en Estados Unidos y obviamente se 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 importan se importan para tenerlos acá una de las preguntas que vi por ahí es este que es bueno para la ansiedad dice algo que se pueda servir para algo que pueda servir para comer por ansiedad me imagino para dejar de comer por ansiedad es que justamente la justamente la mezcla metabólica el esmaransasi lo que hace es esto es un inhibidor te inhibe esas ganas y esa necesidad de estar comiendo se puede utilizar de manera continua es decir vamos a suponer que estoy comiendo estoy tomando el esmaransasi y justamente lo combino hay una combinación que puedes usar puedes utilizarlo solo pero aumentas la 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 potencia cuando lo combinas un poco con el toronja ahora si al momento estoy utilizando esta mezcla tengo una ansiedad o tengo unas ganas de no sé tragarme algo que vi por ahí y yo sé que ya me lo comí pero quiero comer otra vez o necesariamente una ansiedad por comer se utiliza el esmaransasi se puede utilizar de manera sublingual una gotita sublingual hace que esta ansiedad o estas ganas como que se te vayan pasando ese es el punto un poco chévere de este aceite de esta mezcla metabólica no sé si con eso quedó un poquito claro yo creo que sí porque no sé carito si tú ves otra pregunta por ahí pero esa es la que más veo que se está repitiendo porque por ahí te estaba preguntando que qué tan efectivo es pero lo mismo sobre bajar de peso lo que yo siempre como para finalizar un poco pero ya que no está lo que sí quiero enfatizar y nuevamente a las personas que estamos en el mercado bueno hay personas de todos lados pero si están en un mercado en donde no tengan como de manera directa ustedes entran a la página www.oterra.com.es en el mercado Ecuador y van a buscar el eje X así y no lo encuentran y dicen ok no lo tengo después no hay no hay interés por por hacer la compra por decir no está presente en mi mercado o cómo hago no lo que sea carito podemos nosotros ingresar a la página de Oterra en Estados Unidos ver todo el catálogo créanme que entrando en la página de Oterra en Estados Unidos se van a quedar cuatro horas van a entrar por un producto y se van a quedar cuatro horas viendo todas las maravillas que hay allá ahora lo mejor o lo más interesante de esto es que yo puedo hacer la compra con mi código de distribuidor directamente en Estados Unidos puedo hacer la compra puedo traer lo que yo quiera y obviamente si necesitan alguna asistencia alguna ayuda estamos para asistirles en todo el proceso pero tengan la seguridad de que todo lo que les presente aquí lo podemos tener aquí en Guayaquil en Puerto Viejo en Manta en todo el Ecuador y en los otros países donde no tengan directamente en su mercado efectivamente sale con el 25% nos podemos incluso hay productos voy a poner un ejemplo perdón que me salga un poco el tema pero es importante vamos a suponer que ahorita voy a irme a enero voy a suponer que no voy a hacer compra voy a irme al primero de enero y quiero hacer mi LRP pues bueno yo puedo hacer mi LRP haciendo compras de todos estos productos en el mercado de Estados Unidos y me va a servir y esos puntos me sirven acá en Ecuador ok entonces son las mismas condiciones los mismos porcentajes el mismo descuento los precios son casi 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 directos incluso más un poco más bajos y por esta diferencia de costos inferiores en Estados Unidos con relación acá a Ecuador yo puedo también digamos utilizar esa diferencia de costos para hacerme el envío para acá a Ecuador entonces un poco el proceso ya lo podemos hablar de manera ya más directa pero sepan que sí que sí se puede desde hace tiempo no el sí el sendón tiene que ahora no ha llegado ya tiene el tiempito dice aquí este a ver Carito tú viste buena ¿verdad? ajá sí exactamente como también lo dijo Leo de lo que es el descuento sí efectivamente tenemos el código de distribuidor o las personas que son clientes los podemos invitar a que tengan su código de cliente para que puedan obtener los productos pues a precio de costo con el 25% de descuento ¿no? obviamente ya utilizando su código y todo lo demás podemos acceder a cualquier mercado con el descuento ahí te están pidiendo que por favor compartas las diapositivas en el chat y como siempre pues se va a compartir en el de distribuidores y en el de clientes perfecto sí muchísimas gracias Leo de verdad esto de cuidarnos de manera natural hoy por hoy es súper importante súper importante porque desde ahí desde ahí nace todo desde ahí partimos si estamos bien por dentro pues también lo vamos a exteriorizar gracias gracias infinitas así es carito bueno gracias a todos y nada seguimos estas clases todos todos aprendemos algo cada día y esa es la idea ese es el proceso de aprendizaje y de capacitación continua que gracias a Dios tenemos en este equipo es súper importante y cada día pues la idea o la intención es irla afianzando más para irnos entre todos educando y bueno conociendo un poco más de ciertas cositas que a veces desconocemos y es súper importante gracias por su presencia y los esperamos en la siguiente que ya será cuando así mismo ya te he perdido ya vamos a ver el calendario y compartir muchísimas gracias Leo por esta clase espectacular aprendimos muchísimo pues y esperamos esas diapositivas que tengan todos buenas noches gracias carita igual chao hasta luego chao 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 chao